Feliz semana a todos y feliz Adviento, nuevo tiempo litúrgico que empezamos. El Adviento nos prepara para la Navidad y es un tiempo de espera y de esperanza. ¿Quién es capaz de vivir sin esperar? La verdad es que nadie, nadie puede, ya que la vida entera es una vida apoyada en la esperanza. Todo el mundo espera, por lo menos espera que las cosas le vayan mejor. La liturgia de la Iglesia conecta cada año con esta realidad inevitable del corazón humano y nos pone delante para que lo vivamos este tiempo de espera. De esperanza, que es el Adviento. Y brevemente, ¿tiene algo específico el Adviento cristiano? Pues sí, que no se espera algo, sino que se espera a alguien, con mayúscula, que es mucho mejor. Es mejor esperar a alguien. Bueno, pues esperamos nada menos que la llegada de nuestro Salvador, el que puede librarnos de todos nuestros males. Vivamos el Adviento con esperanza. No puede ser un tiempo rutinario. Ojalá sea para todos un tiempo de espera, de esperanza, de que viene a salvarnos el Salvador único del mundo. Feliz Adviento. Paz y bien para todos. Gracias. Gracias.